La situación del transporte para los habitantes de los telares de Palo Grande se hace cada vez más difícil. Estamos atendiendo la denuncia que nos hicieron hace un buen tiempo, porque su situación es difícil. Les cuesta agarrar transporte. El aumento del pasaje fue 70 bolívares y comentan que es incierto, les cobran más. Entonces, estamos aquí atendiendo la denuncia de los vecinos, de los habitantes de Palo Grande. Nos estamos atendiendo la denuncia porque le han hecho un aumento y les cobran más de lo aumentado. Para el pitazo Griselda Acosta.